Bien, buenos días. ¿Sí me escuchan y me ven correctamente? ¿Jesús Robledo, sí me ven y me escuchan? Claro, buenos días. Perfecto, pues buen día. Les agradezco a todas y todos que se encuentren. Gracias, Vicente y Saúl Icarón. Muchas gracias, compañeras, compañeros, por estar en esta aula virtual de la Escuela Judicial Electoral, iniciando, bueno, pues las actividades docentes de este diplomado y las actividades docentes en general de la Escuela Judicial Electoral. Desde luego les deseamos, en lo institucional como en lo personal, pues que sea un año muy exitoso, con mucha paz, con mucho trabajo y con mucha salud. Bueno, pues les agradezco que se encuentren en esta aula. Me va a tocar estar con ustedes en estas dos primeras sesiones para platicar algunos temas que tienen que ver con Estado de Derecho, con emergencia de COVID, con replanteamientos que a esto nos ha obligado, ¿no? En términos, pues, un poquito de contexto para este diplomado. Y recordar que, bueno, ustedes van a llevar varias sesiones a lo largo del mismo. Y recuerden ustedes que al final van a tener, se les va a remitir un cuestionario, o más bien una pregunta de trabajo para un texto que ustedes tendrán que redactar, y que eso junto con la asistencia en estas sesiones, que queda registrada desde el momento en el que ustedes entran, pues son los elementos mínimos para poder aprobar nuestro diplomado. No veo muchas caras conocidas, lo cual, o es producto de mi memoria post-COVID, o es producto de que, pues, tenemos personas nuevas con las que no me ha tocado interactuar, lo cual siempre es muy agradable. En ese sentido, entonces, platicar un poquito de las reglas que quiero seguir en estas dos sesiones, en esta clase que me toca estar con ustedes, ¿no? Bueno, pedirles que me permitan hacer una exposición para la del día de hoy. Tengo una presentación que quiero someter a su consideración y que nos va... ¿Para qué está arriba? Compañera, Jamie tiene su micro prendido. Gracias. Decía, entonces, que me permitan someter a su consideración una presentación y dejaré hacia el final de la sesión un espacio bastante amplio para preguntas, si puedo ofrecer respuestas, pero sobre todo comentarios que ustedes quieran hacer y que, desde luego, creo que pueden ser muy interesantes y muy nutricios, digamos, para nuestra sesión. Yo no tengo problema si en el momento de la interacción con ustedes me dicen doctor, licenciado, maestro, una gente normalmente me dice vado, con el apellido que tengo no necesito apodos. Entonces, miren, mientras no me digan wey, yo no tengo problema. De igual manera, trataré de conducirme con ustedes con absoluto respeto, trataré de usar el usted, pero a veces se me puede salir un tú. Entonces, si de repente a Joel Valentín le hablo de tú y me dice, oiga, hábleme de usted, que no somos iguales, pues yo muy atentamente seguiré su comentario y cambiaría a usted. Pero, en todo caso, lo que quiero decir es que no me lo tomen como falta de respeto en ningún momento y yo, insisto, no tengo ningún problema si me hablan de tú. Como me hablan de usted. Bueno, ya es tiempo en el que yo creo que todas y todos estamos ya conectados hasta esta parte de las reglas generales. ¿Algún comentario? ¿No? Bueno, entonces, si en la exposición surge alguna duda, Héctor o Gabriela, tienen por ahí alguna duda, podemos hacer dos cosas. La primera es, pues, tener a la mano una libretita y una pluma, y entonces ahí los va uno anotando, o en la cajita de comentarios, pues, ahí ponerla, y llegado, digamos, insisto, esa parte de comentarios que dejaré al final, pues, les daremos lectura y ahí podremos interactuar. ¿Por qué lo hago así? Porque si no, a lo mejor el compañero Sergio me hace una pregunta muy buena, muy interesante, y ahí nos clavamos, y ya no me regreso al tema de la clase, y ustedes se merecen una clase sistemática y ordenada. Entonces, esa es la, vamos, esa es la intención de por qué hacerlo de esta manera. Bueno. Entonces, vámonos aquí a la presentación. Voy a proyectar. Ah, a veces al proyectar, no sé por qué, como que se traba y me bota. Si eso pasa, no se preocupen, vuelvo a entrar. No se me vayan de aquí. Perfecto. Compañera Yolanda Alvarado, ¿me puedes decir si se ve la presentación? Sí, lo que se sabe. Perfecto. Ay, se me ha levantado aquí. Perfecto. A ver. Esta sesión tiene un nombre muy largo, ¿no? El contexto general de la época contemporánea, la cuarta revolución industrial, la pandemia por COVID y sus implicaciones para el Estado y la democracia constitucional. Este nombre tan, tan largo de lo que nos habla es de lo importante que es el contexto para los temas que ustedes van a abordar a lo largo del diplomado. En materia electoral, yo estaría tentado, bueno, yo podría afirmar que también en materia constitucional, y estaría tentado que en cualquier materia del derecho, pero bueno, que yo no sé derecho aeronáutico, a lo mejor allá no, el contexto es fundamental, es fundamental, el contexto es muy importante. Ustedes lo han visto, no es lo mismo que se dirija una cierta expresión respecto de un hombre que de una mujer. ¿Por qué? ¿Por qué contexto importa? No es lo mismo una frase que se diga ya cercano al inicio del proceso electoral que cuando se dice cercano al inicio de campañas. Entonces, el contexto, los sucesos del lugar y del momento, son sumamente importantes para entender las cuestiones jurídicas. ¿Por qué razón? Porque la realidad es que no interpretamos solo los textos jurídicos, sino que también interpretamos los hechos, ¿no? Interpretamos las cosas que vemos e incluso las que no vemos. En estos días platicaba yo con alguien que es una persona experta en temas de protocolo y demás, y comentábamos que, por ejemplo, la cierta forma de vestir las personas, pues transmiten, desde luego, un mensaje, ¿no? Y yo le decía que cuando me formé como mediador, algo que te enseñaban es que es imposible no transmitir. Hasta cuando te quedas callada o callado, pues algo estás diciendo. Pero eso tiene que entenderse dentro de su contexto, ¿no? Por tanto, el contexto siempre va a ser muy importante y el contexto está sujeto a interpretaciones. Desde luego, no cualquier interpretación es válida. Desde luego, no cualquier, vamos a decirlo así, lectura de la realidad o de los hechos son válidas, porque pues hay distintas formas de verla. Quiero que notemos algo que a mí me parece, tiene muchos años llamándome la atención. Nosotros decimos que somos intérpretes del derecho, ¿no? Quienes nos dedicamos a la cuestión jurídica y más a la cuestión jurídico-electoral, pues interpretamos el derecho. Y hay un autor brasileño, ¿qué tengo aquí, su libro? No, lo tengo en la casa. Que se llama Eros Grau, Eros Grau, que fue ministro, magistrado de su Tribunal Supremo, ahora vive en Francia. Eros Grau tiene un libro sobre interpretación y argumentación y dice algo que a mí se me hizo muy interesante. Dice, el derecho, como la música, es un arte halográfico. ¿A qué se refiere? Se refiere a que es un arte que solo existe cuando se está usando, ¿no? El ejemplo es, y en eso dice, nos parecemos a la música. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Tengo aquí, por ejemplo, tengo aquí una constitución comentada, ¿no? Del Estado de Querétaro, una constitución comentada. Entonces, supongan que, y ahorita me dicen, no, oye, va, ayúdanos a revisar este documento y también este documento. Tiene que ver con algo de Querétaro. Entonces, ya agarro mi constitución y digo, lo abrí al azar. Artículo 14. La Hacienda Pública del Estado de los Municipios estará constituida por los bienes muebles e inmuebles comprendidos patrimonios. El derecho existe en el momento en el que tomo el texto y lo aplico al caso concreto. Es cuando existe el derecho. Si no, lo que tenemos es un libro cerrado. Y un libro cerrado no sirve para nada. Puede servir como para sostener la pata de una mesa o no sé, pues, pero no sirve como derecho. Y pasa igual con la música. Hay una cantante y musicóloga italiana, probablemente la conozcan, Cecilia Bartoli, que es espléndida, tiene una voz privilegiada. Pero aparte, insisto, de que es una espléndida cantante, ella es musicóloga. Entonces, tiene un disco, bueno, un CD, que a mí me gusta mucho, que se llama Sospiri. Y en este CD, lo que hace es que ella, como en su faceta de musicóloga, se puso a investigar en bibliotecas de conventos, en bibliotecas muy antiguas, a rescatar antiguas partituras musicales. Entonces, en ese disco, salvo una canción, lo que hace es, o salvo una pieza, es retomar piezas musicales que tenían 300, 400 años, que no se habían escuchado. No se habían tocado, estaban guardadas las partituras. Hay una, se la recomiendo, que se llama Servo in Bosco. Yo no soy italiano, pero me suena como a El Ciervo en el Bosque, ¿no? O sea, debe ser como la canción de Bambi, ¿no? Bueno, Servo in Bosco. Que uno la escucha y uno dice, pero esto es una maravilla. ¿Cómo es posible que ya tenía 300, 400 años, que nadie la había escuchado, que nadie la interpretaba? Bueno, pues porque en un monasterio ahí tenía una partitura. Entonces, ¿la música existía? No, la música no existía. O sea, había unos papeles ahí metidos en un vibrero, con la notación musical, pero nada más. Entonces, la música existe cuando se recrea. El derecho existe cuando se recrea. Esto es, la música y el derecho existen cuando se interpretan. Eso es lo que quiero decir. Por eso es muy curioso decir que quienes nos dedicamos al derecho somos intérpretes del derecho. Pero ¿cómo le decimos a un cantante o a una cantante? Pues también le decimos intérprete. Entonces, cuando escuchamos, por ejemplo, a Bad Bunny, con aquella de En la guagua se siente el olor de tu perfume, estamos escuchando a un intérprete, ¿no? Pero cuando tomamos un libro, no sé, voy a tomar aquí, al azar. Lo agarré a la parte. Yachua Monk. Un libro que habla acerca de la política en Estados Unidos. Entonces, se pone a comentar los requisitos para ser representante en Estados Unidos. Ahí está interpretando el derecho. Claro, insisto, no cualquier interpretación es válida. No es lo mismo ver o escuchar la interpretación de José José del Triste en el Festival Internacional de 1969 a cuando uno la canta mientras se baña, ¿no? O sea, hay de interpretación a interpretación. Pero eso sucede también en el derecho. Hay de interpretaciones a interpretaciones. Voy a poner un ejemplo. Seguramente conocerán aquel caso muy desagradable de los porquis de Costa de Oro en Veracruz, que dio lugar a una sentencia considerada como una sentencia mala. Entonces, uno se pone a leer la sentencia después del distrito y ve uno que lo que sucede es que es una interpretación errónea de los supuestos fácticos de un criterio jurisprudencial. Entonces, no cualquier interpretación es buena. ¿No? No cualquier interpretación es buena. En ese sentido, entonces, decía yo, se interpreta el derecho como se interpreta la música, pero también interpretamos los hechos. Voy a dejar de compartir un momento porque quiero verles a la cara. Quien está en clases conmigo sabe que hago esto. De repente pongo la presentación y de repente la quito, ¿no? A ver. Hay un... El Imperio Romano de Oriente, el glorioso Imperio Bizantino, tuvo un emperador muy peculiar que fue Juliano. Era Juliano el apóstata, le decía. Porque fue el último intento, fue el último que hizo un intento como de revivir, no como, sino de revivir el paganismo. Y Juliano, que había estudiado lógica y retórica con antiguos profesores griegos, paganos, en un mundo donde el paganismo estaba desapareciendo, pone este ejemplo que me parece interesante, ¿no? Dice, a ver. Los filósofos usan barba. Juliano usa barba. Por lo tanto, Juliano es un filósofo. Y cualquiera de nosotros diríamos, esa es una interpretación errónea de la realidad. Porque no cualquiera, por tener barba, es filósofo. Pero estamos llenos, eso es muy evidente, pero estamos llenos de interpretaciones de la realidad que no necesariamente se compadecen de lo que realmente es. Vamos a suponer que ahorita, al rato, terminamos la clase y entonces me salgo acá a refiliar mi café y me encuentro con alguien de ustedes aquí en la plaza de punto. Oiga, doctor, hoy estudios en la clase, oiga, tal cosa. Estás platicando, ¿no? Nos despedimos y yo me regreso a la oficina y la persona se va a donde va. Y se queda pensando, uy, pues el doctor va, está medio gordito. Yo creo que sí, le empaca la torta de tamal. Pero cabe la posibilidad de que yo esté gordito por otra cosa. ¿No? No por torta de tamal, sino por una enfermedad o por un desajuste hormonal o vayamos a saber qué. Por lo tanto, esa es una interpretación errónea de la realidad. O, en el mejor de los casos, es una interpretación inexacta. ¿Por qué interpretamos de manera inexacta la realidad? Interpretamos de manera inexacta la realidad por varias cuestiones. La primera, porque no somos capaces de captar toda la realidad que nos impunda. No somos capaces de hacerlo. Necesitaríamos ser un dios o una diosa, omniscientes, para poder captar la realidad tal cual es. Suponiendo que existe algo que sea una realidad captada. Estamos asumiendo, hay muchas cosas. Pero no es una clase de lógica, entonces no quiero entrar ahí en muchas profundidades. Simplemente estoy construyendo, ¿no? Entonces, porque solamente puede captar la realidad como es un ser omnisciente. Nosotros no somos seres omniscientes. Seguramente habrán visto esta película, la película o conocerán el cómic de los Watchmen. ¿Se acuerdan de Watchmen? ¿Quién se acuerda de Watchmen? Levánteme la manita virtual. Estoy seguro que aquí hay fans de los cómics. Pero les de pena, yo ya revelé que en la guagua se siente el olor de tu perfume. Antonio, Antonio Flores. Oye, Antonio, ¿tú te acuerdas de The Watchmen? Sí, sí, estimado. Perfecto. ¿Te acuerdas quién es el personaje que es omnisciente en Watchmen? Ah, fíjate que es uno, no sé si es el personaje azul, no recuerdo su nombre, pero sí, efectivamente, él, así como bien dice, este personaje, pues, toda la realidad, digamos, la tiene en su mente, incluso sabe el pasado, el presente, incluso el futuro, ¿no? Hace una especie de cálculo algorítmico, cuántico, y logra predecir a través de un cálculo mental, pues, las cosas que van a pasar, ¿no? Y todas las posibilidades que se pueden dar de determinada situación, conforme al perfil de una persona, de determinada cuestión, situación, y entonces, bueno, no más que no me acuerdo del nombre, ¿no? Recuerdo que sí es este personaje azul, ¿verdad? No recuerdo en este momento el nombre. Así es, doctor, qué gusto saludarlo. Hombre, entonces, igualmente, sí, desde luego, es ese personaje que se llama el doctor Manhattan, que es un superhéroe que era un científico común y corriente que es una explosión nuclear, en lugar de matarlo, resulta que lo vuelve un tipo, digamos, más, casi parece más allá de lo humano. Ya Antonio nos decía aquí su característica. Tú mismo, Antonio, o el otro compañero que levantó la mano, creo que fue un compañero, ese es el personaje que, ese es el omnisciente, es el que todo lo ve, ¿no? Pero dentro de Watchmen, ¿cuál es el personaje más inteligente? Porque no es él. ¿Quién es el personaje? ¿Cómo se llama el personaje más inteligente? Es Osimandias, 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 que es el hombre más inteligente. Fíjense entonces qué interesante para lo que nosotros estamos hablando. Una cosa es que uno tuviera esa capacidad superhumana, sobrehumana, de poder verlo todo, ¿no? Me voy a los cómics porque en los cómics tenemos muchos estos ejemplos. Hay otros cómics donde tenemos un, creo que es un, no me apuesta el nombre, aquí me van a poder corregir, donde son como que los superhéroes, pero ya grandes, ¿no? Ya, ya, un Superman y una mujer maravilla y abuelitos, un Batman, ya, le duele la rodilla, están ahí peleando contra no me acuerdo quién es. Eso no es lo relevante. Lo relevante es que hay otro personaje que lo único que hace es ver lo que sucede. Su función es, hagan de cuenta, es como una especie de secretario técnico de reunión, ¿no? Ya ven cuando nos ha tocado ser secretario técnico de reuniones, tú calladito y tomándonos nada más, ¿no? Es lo que hace. Ve todo. Pero ver todo no implica entenderlo todo. Estamos hablando de nuestros problemas para interpretar la realidad, ¿no? El primer problema es que no tenemos la capacidad de verlo todo. Para tener la capacidad de verlo todo necesitamos una especie de Dios omnisciente o este personaje que es el Doctor Manhattan, que es capaz de ver muy distintos mundos. Les recomiendo mucho el cómic. Es una novela gráfica de Alan Moore, muy buena. La película también está muy buena. Miren, a mí no me gustan las películas de cómics. Siempre mi hijo me hace enojar con eso. No me gustan las películas de cómics, pero esa es una gran, gran película, no de cómics, sino de la condición humana. Y es una gran novela gráfica creo acerca de eso. Bueno, el segundo problema que tenemos es que suponiendo que pudiéramos ver lo que sucede, tenemos una serie de limitaciones en nuestra capacidad de comprensión. ¿Te ha pasado alguna vez que vas por la calle y de repente te acuerdas de un suceso que te aconteció hace cinco meses o diez años o tres años y de repente dices ¡Ya entendí! ¿No? ¿Ves de repente? ¿Te acuerdas de una indirecta que publicó alguien en Twitter o en Facebook o en alguna red? Y dices ¡Ya entendí! Pues era para mí o era para fulano o tal. Y por las caras que veo me parece que a varias nos ha pasado eso. Bueno, ¿por qué razón? Y entonces dices ¡Qué bruto! ¿Cómo no me di cuenta? No, es que no te das cuenta. No nos damos cuenta. Habemos seres y hablo por mí, no estoy hablando por nadie más, que las indirectas no se nos dan. No se nos dan. A mí no me hablan en indirectas porque yo voy a saber. O sea, salgo, voy dando la vuelta con alguien, ¿no? Y si me dicen ¡Ay! Pues aquí a la vuelta me dicen que hay unos taquitos muy ricos. Oye, no fíjate que ya en una esquina venden un aguachile delicioso. ¡Ay, qué bueno! Fíjate que en tal me acuerdan. Y a las que me dicen ¡Oye, tengo hambre! Pues dime, porque no entiendo. Bueno, esa es una limitación que algunas personas, desde luego no estoy diciendo que todas o todos, que algunas personas tenemos. ¿No? ¿Por qué? Porque habemos mentes muy lineales. Hay mentes que son capaces de leer entre líneas. ¿No? Hay mentes que son capaces de interpretar. Voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan de esta espléndida serie que se llama Sherlock? Yo sé que mi papel no es hablar de series. Quien habla de series y de películas es nuestro compañero José Ramón, pero pues ahora voy a poner ejemplos. Es una gran serie con Benedict Cumberbatch y con este actor que hizo el personaje de Frodo. Es una gran, es una espléndida serie. Bueno, entonces hablan de las capacidades deductivas de Sherlock Holmes. Y entonces se topan un personaje, no voy a contar mucho, creo que el primer capítulo, y entonces Sherlock le dice a Wilson, le dice, es que ese hombre vive solo. ¿Cómo sabes que vive solo? Lo vimos menos de un minuto. Y le dice, fíjate, porque aquí, me voy a quitar un momento los aborísimos, en esta parte de la oreja, aquí así, tiene jabón de que se rasuró. Si viviera con alguien, esa persona antes de que saliera le diría, oye, te quedó aquí, jaboncito, quítatelo. Efectivamente, vive solo. Esa es la capacidad de deducción de Sherlock Holmes. Y quienes hayan leído los libros saben que el fuerte de Sherlock Holmes es la deducción. Que el fuerte de su hermano Micro, al que el propio Sherlock reconoce como más inteligente, fíjense nomás, es armarlo todo. Pero de Sherlock es la deducción. Entonces, hay gente que tiene esa gran capacidad de deducción. ¿Se acuerdan, por ejemplo, cuando las abuelitas nos decían, ¿no? Íbamos de visita, talada, estamos platicando y demás. Entonces regresábamos, ¿no? Y la abuelita en el carro nos iba diciendo, oye, ¿te fijaste que fulanita está embarazada? No, abuelita, pues no sé, ¿cómo no? Tenía los ojitos como muy redondos, mi abuelita decía, se les hacen ojos de vaquita. Y tenía razón. Bueno, ¿qué es eso? Es una cierta habilidad de leer las cosas. Ahora, cabe la posibilidad de leerlo. Pero bueno, regresando a Watchmen sobre esta capacidad de interpretar la realidad, el contexto con el que nosotros estamos trabajando, decíamos que hay otro personaje que se llama Ozymandías. Es muy interesante, este personaje, Bates, me parece que se apellida en el cómic, es presentado como el hombre más inteligente del mundo. Y parte del problema de The Watchmen es que, digamos, el doctor Manhattan, que es este superhumano que prácticamente se ha vuelto un dios, pues se asume que él es el más brillante, y en realidad él no es el más brillante. Él puede verlo todo, pero puede no interpretarlo correctamente. Es Bates, o sea, Ozymandías, el que es capaz de hacer la interpretación. Y el nombre es un, el nombre es muy interesante. Y seguramente todos y todas han leído el moderno Prometeo de Mary Shelley. Aunque ya no le decimos el moderno Prometeo, ahora le decimos Frankenstein, ¿no? Seguramente todas y todos en nuestra época emo o no emo hemos leído a Frankenstein. Mary Shelley es un raro caso, ojalá hubiera más, donde es la fama de la esposa la que eclipsa la fama del esposo. Mary Shelley no se apellidaba Shelley, era Shelley por su esposo, que era el poeta Percy Shelley. Percy Bassey Shelley. Su esposo, que no fue, gracias a mí, no es necesario que pongan su nombre, con que hayan entrado, ya con eso se registra, pero regresamos a esto. El esposo Percy Shelley es famoso, mucho menos que la esposa, desde luego, no era tan genial, la esposa era una genia, ahí no hay para dónde hacerse, ¿no? Bueno, por un poema que se llama Oximandías, es un gran poema, corto. Ahorita que terminen la clase, termino la clase y vean ahí el Watchmen y todo eso, busquen el poema Oximandías de Percy Shelley, es un gran poema, gran poema. Se los leería, pero no estoy en la casa, no lo tengo aquí a la mano. Que es un poema acerca de la decadencia, de la grandeza y la decadencia, y el poema tiene que ver con un, no les voy a decir más porque lo que quiero es que lo lean, vale mucho la pena que lo lean, sobre un personaje que es Oximandías. Oximandías es una versión griega del nombre de Ramsés, que como ustedes saben, Ramsés fue el nombre de algunos de los grandes faraones egipcios. Entonces, Oximandías es ese hombre grande, por eso se llama Oximandías, ¿no? Entonces, él es capaz, él no puede verlo todo, pero puede interpretarlo correctamente. Es, digamos, otro superhumano, de hecho es otro superhumano. Pero fíjense qué interesante, porque dentro de la lógica de los personajes de Alan Moore, el que lo ve todo, no es capaz de interpretarlo todo correctamente. El que es capaz de interpretarlo todo correctamente, no es capaz de verlo todo. Y tiene, la verdad es que tiene sentido, porque si el personaje, si un solo personaje pudiera hacer todo eso, pues ya no hay chiste, ya no hay trama, ¿no? Ya no hay, no hay nada, o sea, ese tipo es un dios, y ya sabemos que los dioses lo ven todo y que los dioses son infalibles. No hay mucho chiste, ¿no? O sea, eso ya nos lo han contado muchas veces. El genio de Alan Moore, entre otras razones, está en eso, en que son dos personajes que tienen atributos cuasi divinos, pero que no llegan a ser divinos. Citando aquel libro, ¿no? Hijos de un dios menor, son una especie de dioses menores. Tampoco podemos interpretar correctamente la realidad porque tenemos sesgos cognitivos, porque tenemos ciertas preferencias, y tenemos ciertas, ¿cómo decirlo así? Es que no quisiera yo decir, bueno, no voy a decir la palabra porque no la quiero decir, ¿no? Lo voy a poner mejor con un ejemplo. A ver, todas y todos en la película Coco, ¿vieron Coco? ¿Sí? Ok, ¿se acuerdan de mamá Coco? Bueno, ahora, moviéndome así la cabeza, díganme, ¿conocieron en su familia o tuvieron en su familia o tienen la fortuna todavía de tener en su familia a una mamá Coco? Creo que la gran mayoría de las personas en México tenemos mamás Cocos, ¿no? Esa es la razón por la cual a mí la película no me gustó y no es que quiera jugarle al Grinch, pero cuando voy a ver la película y sale mamá Coco, lo que yo pensé fue, esto no es casual. Si me hicieron la película, saben que todos los mexicanos y las mexicanas, todos los latinos, todas las latinas, tenemos una mamá Coco en nuestra casa. Probablemente hasta la llevamos a ver la película, es tu mamá, es tu abuelita, es tu tía, es tu bisabuelita, todos. Cuando la ves, te enganchas con la película, emocionalmente te enganchas con la película, pero no es mamá Coco, es que no es mamá Coco, es tu tía, es tu abuelita, es tu bisabuelita, es tu mamá, te enganchas. Ya. A mí se me hizo demasiado evidente, o sea, es darle las costuras, ¿no? O sea, una prenda bien cocida, no se ven las costuras. Una película bien hecha, no le debes ver eso. Lo que pasa es que a mí me brincó, lo cual me echó a perder la película, pero el chiste no es ese. El chiste es que, ahora, imagínate, a ver la compañera Claudia Adriana. Imaginemos que la compañera Claudia Adriana es jueza. Entonces, como es una jueza muy consciente de sus responsabilidades, y sabe que así debe de ser, desahoga las audiencias. Pues ya está en su oficina, y a ver qué toca ahorita, y se quedó de acuerdo que se acompañaba Antonio, le dice, oiga, pues es que tenemos tal testimonio, a ver qué pasa. Abren la puerta, y mamá Coco. Pero acuérdense, mamá Coco no es mamá Coco. Mamá Coco es tu abuelita, es tu tía, es tu mamá. Y tú es Claudia, la ve y dice, o sea, es ratatouille, es comer el ratatouille, es pum, te proyecta un momento, y te infancia. Yo no estoy diciendo que no seamos capaces de, aún en esos supuestos, operar con neutralidad, imparcialidad, con empatía, pero con distancia emocional. No estoy diciendo que no seamos capaces de hacerlo. Estoy diciendo que ahí hay un reto para que lo podamos hacer. Y de hecho, tiene uno que formarse, y hay técnicas, y hay herramientas para hacer las cosas. Pero si no somos conscientes de eso, y aquí dejo el ejemplo con Claudia, voy a ponerme de ejemplo a mí. Si yo no soy consciente que esa persona me está recordando a alguien que para mí ha sido, o fue una persona muy valiosa, o alguien que me cae muy gordo, si yo no soy consciente de eso y no lo sé trabajar, eso va a sesgar mi lectura de lo que esa persona diga o haga. ¿No? Entonces, la realidad es que tenemos, por no hablar de los prejuicios, no me voy a poner aquí a hablar de los prejuicios, pero bueno, ya ustedes podrán imaginarlo, ¿no? Entonces, todo eso nos hace incapaces en tanto personas de una total, correcta y adecuada e infalible lectura del contexto. Por lo tanto, siempre nuestra lectura del contexto va a ser muy limitada. Seguramente habrá gente que tenga mucha más capacidad que la mía, gente que se asemeje a este personaje de Oximandías y pueda hacer lecturas muy correctas o con esta capacidad deductiva de Sherlock, pero la realidad es que en tanto no seamos dioses o diosas, pues no podemos hacer y captar esto. Por eso sucede que, y seguramente te habrá pasado, que muchas veces uno dice, pues es que se hubiera sabido, es que se hubiera entendido, es que se me hubiera dado cuenta. Y ahí me parece que uno debe de tener claro algo. Uno toma las decisiones con la información que tiene en el momento. ¿No? Con la información, el criterio, los elementos y la madurez que tiene uno en el momento. Claro está, diez años antes la decisión hubiera sido otra, quince después podría ser diferente. Pero uno toma las decisiones con la lectura que hace uno del contexto. Y esa lectura del contexto está limitada por todos estos elementos que estoy diciendo. Esto se agrava cuando nos enfrentamos a realidades que son súbitas. ¿No? La muerte, por lo regular, es una, bueno, en muchas ocasiones, no digo que en todas, ¿no? La muerte es una realidad súbita frente a la cual nos ponemos y que exige de nosotros una respuesta inmediata. ¿No? Hay cosas, cuando una persona fallece, pues hay cosas que hay que hacer. Muchas. Ustedes ya las saben, aquí no voy a enumerarlas. Y uno tiene que obrar en ese momento. Hay veces que uno puede darse el lujo de vivir el duelo y antes de tomar mayores decisiones, de observar y de acompañar, pero hay veces que uno tiene que tomar decisiones con todo y el dolor y la tristeza. ¿Por qué? Porque son situaciones súbitas. Hay ocasiones que la situación súbita que se nos pone frente a nosotros exige un conocimiento del que nosotros carecemos. ¿No? El ejemplo típico es vas en la carretera y tu coche se descompone. Pues, ¿qué hacemos? Pues abrimos el cofre y nos quedamos viendo, ¿no? Así como esperando que un cable diga aquí estoy yo, me sacé, ¿no? A mí no me gustan los coches con computadora porque cómo son las cosas. Entonces, si, 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 no sé, si realmente me decidiera, yo me compré una Brasilia porque son carros que no usan computadora y que si se les rompe la banda, y esto yo lo vi como son motor de bocho, esto nadie me lo cuenta, yo lo vi. Una vez que se nos compuso un carro, se quita las medias de mi mamá y con la media y funciona como banda en lo que llega a su lugar. Una maravilla. Pero los carros de ahora te habrá tocado, destapas el cofre y están hasta como cubiertos de plástico, o sea, ni siquiera ves el motor. Te quedas viendo. ¿Qué puedes hacer? No. No puedes hacer nada. Si es una yalta, bueno, pero si es, no puedes hacer nada. Entonces ahí entra lo que decía Ortega y Gasset, ¿no? ¿Se acuerdan de Ortega y Gasset, la rebelión de las masas? Ahí entra el tema de las élites. Cuando nos enfrentamos a una situación en la que desconocemos cómo operar con ella, tenemos que acudir con alguien que sabe cómo, qué hacer frente a esa situación. ¿No? Ahora bien, eso es una élite. Y seguramente han leído La rebelión de las masas. No voy a venir a hacer... No. Usted necesita que yo le haga propaganda. Pero vale la pena también que no solamente que lo lean, sino que vean las reflexiones que sobre ese libro hacía por ejemplo, don Julián Marías, este filósofo español padre del recientemente fallecido escritor Javier Marías. Y don Julián Marías, que era un filósofo de altísimos vuelos y un amigo personal de Ortega y Gasset, tiene una conferencia que da en Buenos Aires. No sé si en la SADE... La pueden encontrar en YouTube acerca de la rebelión de las masas, ¿no? Entonces, complementa muy bien. ¿Quién es la élite? Pues, en el sentido gassetiano, portellano, mejor diría, la élite no es pues el que vive ahí en el club de voz, y el que se va a esquiar a Asten, y que todas las navidades se va a París. No, no. O sea, la élite es quien sabe más de algo. ¿No? Quien sabe más de algo. Pero no es algo... No es un estatus permanente. La palabra correcta es esa, estatus. No es un estatus permanente, sino que es un estatus temporal. El problema se da... No me lo voy a denunciar porque no me quiero ir por ahí. Vivía Ortega, cuando esas personas que forman parte de una élite con un estatus temporal quieren los privilegios para siempre, y eso ya se convierte en otra cosa. Pero no es así a esa parte. Digamos que la idea de Ortega es que todos podemos ser el élite en algún momento y todos podemos ser masa en otro momento. Que el problema es cuando quien temporalmente es élite quiere siempre ser élite. Entonces, en ese momento, cuando nuestro vehículo se descompone en la carretera y tomamos el celular y le llamamos a un mecánico, el mecánico es la élite. Porque es el que sabe. Punto, se acabó. Ese es el que sabe. Sí, sí, sí. Cuando nos enfermamos, la élite es el médico o la médica que nos atiende. ¿No? Esa es la élite. Cuando nos enfrentamos, entonces, a una situación de la realidad que rebasa nuestros conocimientos, acudimos a la élite. Todos sabemos un poco de todo, ¿no? Todos sabemos un poco de todo. Pero cuando el suceso es tal que rebasa eso, acudimos a la élite. Ahora bien, cuando el suceso impacta más, nos impacta más allá de una persona y empieza a adquirir un cariz que puede ser, llegar a ser global, ese papel de la élite se vuelve todavía más importante. El ejemplo, creo que será muy claro que estoy apuntando hacia allá, el ejemplo es la pandemia de COVID. ¿No? ¿Cuál es la élite? La élite médica. ¿No? La élite médica. Entonces, no sabemos, ya a estas alturas del partido no sabemos si alguien se comió un pangolín o se comió un murciélago o no sabemos qué caramba pasó. Pero algo pasó y pasó lo que todas y todos hemos vivido. No tengo que narrarlo, ustedes y yo lo hemos vivido, ¿no? Bueno. Pero recordarán también que cuando esto inicia, uno de los mayores temores que teníamos varios temores, pero probablemente el temor social más fuerte que teníamos era que en realidad no había una élite que pudiera respondernos. Y iban a decir como que no, pues ahí estaban los epidemiólogos, ahí estaban las conferencias que daba aquí el doctor López-Gatell. A ver, sí, yo no estoy desautorizando a nadie. Lo que estoy diciendo es que era un bicho nuevo del que muchísimas cosas no se sabían. ¿No? Pensémos en algo. Recuerden ustedes las primeras medidas que empezamos a tomar. Tanto las que las autoridades, y mi afán no es criticar a ninguna autoridad, quiero dejarlo absolutamente claro. Tanto las que las autoridades nos pedían como aquellas que a nosotros nos parecían que eran las adecuadas. ¿No? Y al día de hoy muchas de esas medidas decimos oye, pues resulta que no servía de nada. Resulta que no tenía sentido. ¿Se acuerdan cuando se pusieron de moda los arcos estos desinfectantes? ¿Se acuerdan? Que, por ejemplo, para entrar a ciertos edificios tenías que pasar por el vento de tu arco, ¿no? Y después salió que era peor. ¿Se acuerdan que hubo autoridades municipales que contrataban unos servicios donde iban por las calles echando como unos humos, como unos líquidos que se nos desinfectaban? Y entonces hoy decimos ¡Ah, qué tontos! ¿Cómo hacían eso? Lo de los arcos eso no sabe. Ok, ahorita. Pero en ese momento pasabas por el arco, papá. ¿No? Y a lo mejor incluso a ti te tocó en tu oficina implementarlo porque pues es que resulta que... Bueno, ¿se acuerdan la crisis del papel de baño? ¿Se acuerdan la crisis del papel de baño? ¿Tenía sentido? No, no tenía sentido. O sea, ya ha pasado el tiempo decimos pues es que eso me llené de papel de baño como para tres años y como para qué pues para nada porque pues es que alguien dijo es que yo vi es que supiste. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que no había élite que nos guiara. No la había. Claro, había ciertas medidas que se iban entendiendo, por ejemplo, a ver, sabemos que se transmite por el aire, ¿no? Sabemos que entra por las fosas nasales, por la boca, sabemos que la gente agarramos cosas y no nos lavamos bien las manos, hay que lavarse bien las manos, ¿no? Sabemos que viajan las partículas de saliva, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues lo que varias, si ve ustedes están haciendo ahorita, yo no lo hago porque estoy en mi oficina pues está cerrada, ¿hacer qué? Pues un cubrebocas, ¿no? Pero muchas otras cosas y recordarán ustedes toda la, 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 los remedios y las soluciones que se proponían en esos momentos, incluso por gente que uno asumía que era de la élite. Yo me acuerdo de un caso, pero aquí, esto es lo que ustedes van a acordar más. ¿Se acuerdan de un médico, hasta lo sacaron en televisión, que era un médico, ¿no? Bueno, decía que era y tenía su bata y todo, ¿no? Los símbolos. Que lo que decía era que había que como que secar las, las vías respiratorias y que eso mataba el bicho. Entonces, agarraba un secador de cabello y se decía así, lo prendía y, ¿se acuerdan? que salió en la televisión que salió en la televisión. No, 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 es que tómate tal cosa, ¿no? Empezaron a salir las gotas de no sé qué, las patillitas de no sé cuánto. Bueno, el presidente de un país en Estados Unidos no recomendaba una especie de algo derivado del cloro y que hubo gente que se intoxicó, ¿se acuerdan? No diré de quién estoy hablando, pero estoy hablando de Donald Trump. Bueno, lo que estoy tratando de decir entonces es que parte del grandísimo miedo que provocó la pandemia era que no había una élite que nos pudiera guiar. Cuando tú tienes una enfermedad, pues vas con el médico, con la médica y, bueno, pues confías. Cuando tienes un problema mecánico, pues le hablas, se te reventó una tubería, pues sales a la plomería, mándenme a alguien, ¿no? Pero aquí no había, no había. O sea, se sabían algunas cosas, pero no se sabían. Eso provocó que viviéramos una de las grandes periodos de incertidumbre en la vida, en toda la vida que ha existido el ser humano en la Tierra. Desde luego no es el primero, pero lo que pasa es que, digamos que los habíamos olvidado, ¿no? Ha habido muchos atrás. Una glacial, una época glacial, antes, digamos, de las civilizaciones más antiguas. Tenemos después, por ejemplo, la plaga de Justiniano, tenemos la peste de los bubones, la peste bobónica, la peste negra, ¿no? Y tenemos, ahí hay pinturas y narraciones y cosas de esas, sobre todo los historiadores bizantinos dejaron mucho, por ejemplo, la plaga justiñanea, ¿no? La más cercana que tuvimos, ¿cuál fue? Pues, digamos, la gripa de 1918, ¿no? La llamada gripa española. Claro, me van a decir, oiga, la H1N1, la de 2009, sí, pero no a estos niveles. Y miren que a mí me dio y me fue de caramas, pero no a estos niveles. Entonces, ¿qué teníamos? Pues, no sé, la gripa de 1918, pero ya no había gente que lo hubiera vivido, ¿no? O sea, el recuerdo se había perdido. Pero, cíclicamente, en la vida humana, en la historia de la humanidad, mejor que es más correcto decir, hemos tenido este tipo de situaciones donde hay una absoluta incertidumbre. Algunas de ellas son como esta que hemos vivido, que de alguna u otra forma seguimos viviendo, son plagas, ¿no? Pero son hasta bíblicas, ¿no? Los sapos, y los altamontes, todo esto, las plagas. Otras son guerras, ¿no? Y entonces podemos hablar de la horda de oro, de los mongoles, pero podemos hablar de los bárbaros, pero podemos hablar de la conquista de América, pero podemos hablar de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, podemos hablar de muchas cosas. Y todo esto se vuelve particularmente grave porque los seres humanos somos un tipo de ser muy extraño. porque buscamos certezas en la vida. Decía, creo que era Heródoto, no me acuerdo, alguno de los filósofos griegos, decía que los animales viven en un constante presente, porque no se preocupan por el pasado ni por el futuro. Los seres humanos, no. Los seres humanos vivimos entre la nostalgia y la aprehensión, ¿no? O sea, la nostalgia, o sea, el recuerdo de tiempos pasados que pensamos que fueron mejores, ¿no? Y todos, a veces somos esa persona que dice, no, pues es que antes se cubrió mejor en este restaurante, no, pues es que las películas de antes, no, es que la música de antes. Y la verdad es que no es que haya sido mejor, es que, pues, antes estabas físicamente mejor y las cosas te sabían mejor, antes escuchabas mejor y pues oías bien, antes podías leer sin cansarte, entonces, pues no es que estén maleditando los libros, ¿no? O sea, es la decadencia propia del transcurso de los años. Bueno, uno, dos, y la aprehensión que es la duda del futuro, ¿no? Yo estoy, miren, creo que quienes nos dedicamos a la materia electoral somos gente que no le tenemos miedo a la aprehensión, porque todo el tiempo nos están amenazando con que nos van a desaparecer, con que va a venir una reforma y nos van a quitar, con que todo el tiempo, miren, yo estoy metido en la electoral de una u otra forma desde el 91, todo el tiempo, sí, es que ahorita con la reforma, no, pero desde antes, o sea, acuérdense, los que ahora defendían los soples, en 2022, en 2014 los querían desaparecer, ¿no? O sea, antes existían los tribunales electorales locales de una cierta forma, luego los desaparecieron y crearon otros, antes no existían los soples, existían los institutos y cuando crearon los soples ¿qué hicieron? salieron las consejerías anteriores y salió mucha gente, o sea, vivimos en una constante inestabilidad, yo me acuerdo cuando tomé protesta de consejero en 2014, me decían, felicidades, ya tienes chamba para seis años porque mi periodo era de seis, yo no, pues depende, a ver si no me tumban en un juicio porque ya ven que siempre hayan impugnaciones, ¿no? Ya que las impugnaciones que hubo se resolvieron a favor, felicidades, vado, chamba de seis años, no, a ver si no me alcanza una reforma, pues ¿cómo crees? Pues a los de la generación anterior les alcanzó la reforma, ¿eh? Y a los de la nueva casi les alcanza también, o sea, esto es así, pero los seres humanos entonces vivimos con eso, la nostalgia del pasado y la aprehensión por el futuro, lo cual evidentemente nos roba el presente. Esa aprehensión por el futuro en pocas ocasiones se vuelve tan, tan, terrible, tan agobiante como frente a lo que vivimos porque sabemos, sabíamos, o sea, nos dimos cuenta que nadie sabía mucho de las cosas que se estaban haciendo. Entonces, países cerraban sus fronteras, sí, hay que cerrar las fronteras, pero vienen otros y nos explican que de nada sirve cerrar fronteras porque las fronteras son naturalmente porosas y de repente veíamos pueblos o comunidades aquí en México que se encerraban, ¿no? Pueblos o comunidades sobre todo indígenas que se encerraron y aquí no sale nadie, aquí no entra nadie. Oiga, vengo a ver a mí, que usted no viene a ver a nadie, oiga, quiero salir, usted no sale, ¿no? Y entonces uno dice, no hay quien nos guíe, no hay quien nos guíe. El problema, y aquí voy a empezar a hablar de cuestiones ya, digamos, jurídico-políticas, el problema es que cuando suceden ese tipo de situaciones que nos generan, que nos confrontan, nos generan una gran aprehensión, ya no en lo personal, sino una aprehensión real acerca de la existencia del ser humano en la Tierra. Ya no solamente la mía o de mis personas allegadas, sino de que, bueno, pues nos vamos a acabar, nos vamos a extinguir, ¿qué va a pasar? Entonces, el problema es, desde la, desde, digamos, empezándola a llevar a la perspectiva jurídica y a la perspectiva política, es que empezamos a exigir soluciones que no existen. a exigir soluciones a quienes gobiernan que no tienen, porque no hay una élite que pueda resolver esto, ¿no? Por todo lo que he estado platicando. Y además, exigir soluciones inmediatas. Inmediatas. Esto se agudiza más si pensamos en que somos una sociedad que se ha acostumbrado a lo inmediato. A ver. Voy a tratar de poner ejemplos. Ve aquí mucha gente joven, entonces, a lo mejor estos ejemplos que voy a poner no les harán mucho sentido, pero, habemos otros que, yo no peino canas porque no me salen, pero habemos otros que peinan canas que podrán recordar. Las telenovelas. ¿No? Que tu cuna de lobos, que tu casa al final de la calle, que el hombre que yo robé, que la colorina, era tus telenovelas, ¿no? Estaban ahí bien las telenovelas. Entonces, siempre te dejaban con un cliffhanger, ¿no? O las series, ¿no? Vamos a pensar, para quienes sean más acá, ¿no? Friends, ¿no? O una realmente una buena, Seinfeld, ¿no? Entonces, siempre acababan como un cliffhanger la temporada, ¿no? Y decías, ¿qué va a pasar? Y con las telenovelas normalmente te la aplicaban en viernes, ¿no? Entonces, cuando abrían la puerta y los descubrían y veías la cara así, ¡pum! Ahí se acababa el viernes y a esperarte al lunes, ¿no? A esperarte, a esperarte. Y entonces, te lo tenías que suplar. Pues el fin de semana, pues, hasta el lunes que volvían a transmitir, ¿no? O en el caso de las, o en el caso de las, de las series, pues a veces eran miércoles y jueves cuando te tocaban. Ahora, cuando tú quieres ver una serie, pues te metes a tu sistema de streaming, ¡ya está completa! De hecho, ahora podemos hacer algo que hace 10, 15 años era, el verbo ni siquiera existía, que era maratonear, ¿no? O sea, es maratonear, uno puede maratonear una serie. Entonces, llegas los lunes a la oficina y ¿qué es esto? Y te dicen, ¡ah! Me aventé un maratón de, no sé, de House of Cards, o decir algo, me aventé un maratón de la última temporada de Ricky Morton, ¿no? Algo más a que decir. Nos hemos vuelto una sociedad de lo inmediato, queremos respuestas inmediatas. Incluso en las clases, ¿no? O sea, tienes ya estas posibilidades de subir a plataformas, entonces subes a plataforma el examen, contestas el examen y ya sin la intervención del docente, en ese momento se sabe que sacaste puntos, acabó. O sea, una retroalimentación inmediata. Estamos acostumbrados a eso, a lo inmediato, ¿no? Quieres ir a ver Pinocho, resulta que no está en los cines que te quedan cerca porque quién sabe qué problema, y dices, ¡ah! pero no pasa nada, aquí la tengo en eléctrica, y la pones en la casa. Piz por uro, unas palomites, o lo que sea, y ya te pones a ver. Nos hemos vuelto una sociedad de lo inmediato, porque lo inmediato tranquiliza nuestra angustia del futuro. No es que me quiera poner freudiano, pero lo inmediato tranquiliza nuestra angustia del futuro. Piénsenlo así, quienes le temen a las inyecciones. ¿Le temes a la inyección o le temes a la espera? Que es una espera de segundos, pero ya hasta cuando te pican ya se como, bueno, ya esto ya va a acabar. Vivimos en una constante angustia. Entonces, cuando esa angustia es tan grande como la que nos provocó esto, nosotros esperamos una satisfacción inmediata, más siendo una sociedad que buscamos satisfacciones inmediatas. hay quien se apuesta a teorizar. Estos son teorías, que es una de las explicaciones de por qué ahora las relaciones son más cortas. ¿No? O sea, antes, nuestros padres, nuestras madres, normalmente, pues, se casaban pensando en casarse toda la vida, ¿no? Y las cosas que iban viniendo de la vida, pues, ahí trataban de alguna manera de resolverlas. La realidad es que actualmente, pues, las relaciones, vamos, no digo que ninguna, pero uno está acostumbrado a que las relaciones de repente se acaban, se terminan, y ya, y hay que seguir adelante, ¿no? Alguien de aquí le podía decir, oiga, doctor, pero es que antes había todo este tipo de situaciones, que no se habían... Estoy de acuerdo, vamos, lo que estoy tratando de decir es que estamos acostumbrados a una satisfacción de lo inmediato. Cuando esto sucede en estos contextos como el de la pandemia y las autoridades no tienen una respuesta absolutamente certera porque no puede haberla, eso nos genera angustia. Y entonces, empezamos a exigir decisiones firmes, determinantes, tajantes, ¿no? ¿Recuerdan ustedes, por ejemplo, cuando surge este problema, cómo se empezó a reclamar el cierre de fronteras? ¿Se acuerdan? Y entonces decían, uno los veía sobre todo en Twitter, ¿no? Es que tal país ya cerró sus fronteras, hay que hacerlo. O China, ¿no? Lo que hizo China, entiendo que todavía lo hacen, ¿no? De que prácticamente te encierran en tu departamento. Es que eso es lo que hay que hacer, ¿cómo es posible que no lo están haciendo? Estamos dejando entrar personas. Oiga, pero es que mire derechos humanos, oiga, pero es que mire obligaciones internacionales, oiga, pero es que mire la constitución, mis polainas, por no utilizar otro término, hay que cerrar, hay que cerrar, eso es lo que hay que hacer. Ya sabemos el día de hoy que eso no funciona, que las fronteras son porosas, pero en el temor angustiante del momento, ¿cuántas personas clamaron, o tal vez diría clamamos, bueno, yo no me incluyo, pero ¿cuántas personas clamaron por ese tipo de soluciones? Y fíjense el argumento que casi sin que se notara introduje, es que hay que cerrar, bueno, pero es que derechos humanos, derechos humanos. Entonces, este tipo de situaciones ponen en riesgo una cosa que nos ha costado mucho construir, que es el Estado Constitucional, ¿no? Estado Constitucional de Derecho, Estado Democrático Constitucional, ahorita entraremos en sutilezas, pero simplemente el Estado Constitucional, que es una maquinaria muy compleja, muy compleja, que nos ha llevado muchos años construir y que además de que es compleja, es una maquinaria muy, que nunca está terminada y que es una maquinaria, yo no quisiera decir débil, pero sí, que fácil, muy fácilmente se descontó. Muy fácilmente se descontó. La pandemia de COVID, con toda esta angustia existencial que trajo, con toda esta ausencia de una auténtica élite que nos pudiera conducir y que nos diera seguridad, porque lo que queríamos era seguridad, lo seguimos queriendo, ¿no? Y lo que pone en riesgo es la noción de un Estado Constitucional. Ahora bien, esto nos lleva a preguntarnos qué carambas es un Estado Constitucional, porque de eso va la clase, ¿no? O sea, ¿cuánto este nombre resulta que tiene nuestra clase, ¿no? O sea, de eso va también nuestra clase. O sea, ya tenemos ahí el problema, tenemos ese problema que estoy afirmando yo que pone en riesgo al Estado Constitucional. Ok, pero como esta es una clase y no una mera conversación de café, entonces tenemos que definir, al menos descriptivamente, encontrar los elementos de la noción Estado Constitucional. Y el primer elemento, y que es el primero que entra en crisis, es la noción territorial. ¿no? Los Estados son realidades territoriales, realidades territoriales. ¿Por qué? Porque hay fronteras. ¿Y qué es una frontera? Pues el límite del físico, del lugar donde un Estado puede hacer cosas, ¿no? Entonces, ¿dónde acaba, dónde empieza la patria, dicen, en Tijuana? ¿Por qué? Porque el otro lado es otro país. ¿Dónde empieza México? Pues donde empieza Ciudad Juárez, ¿no? ¿Dónde empieza Estados Unidos? Pues ahí es donde empieza el paso, ¿no? Las fronteras. Las fronteras que son, algunas son realidades materiales, ¿no? Cuando, no sé, el río Bravo o las cercas o la caseta ahí de vigilancia, ¿no? Otras, pues simplemente ahí están, ¿no? Ya ven que suben mucho fotos de fronteras en Europa, ¿no? Donde solamente es cruzar la calle de un lado y se acabó, ¿no? Bueno, a veces son convenciones, pero no me importa si son convenciones o si son realidades aprensibles, materiales. Lo que importa es que son los límites del Estado, ¿no? Entonces, nosotros, en teoría del Estado, decimos, el territorio es el límite competencial del Estado. Es donde el Estado puede hacer cosas, donde las autoridades del Estado se pueden imponer, ¿no? pero los virus no respetan territorios. O dicho de otra manera, una vez que este virus se dispersó, suponemos que de Asia, de China, ¿no? Una vez que este virus se dispersó y va entrando en los distintos países, o sea, las fronteras no existen para el virus. O sea, nadie le pide, a ver, enséñeme la visa para pasar, ¿no? El virus entra y se acabó. Todas las pandemias han sido así. Todas las, ninguna pandemia respeta fronteras. Es muy curioso, pero hace dos semanas, sin estar pensando en esta clase, estaba yo ahí leyendo algunas noticias históricas, ¿no? Entonces, hablaban de que en cierta parte de lo que es la ruta, lo que era la ruta de la seda, creo que por Uzbekistán, y encontraron en el siglo XIX un cementerio. Y se pusieron a investigarlo y lo han estado investigando, pero últimamente empezaron a encontrar, a profundizar, digamos, en la investigación. Empezaron a encontrar cosas muy interesantes. Que con una fecha, digamos, aproximadamente de cinco a seis años anterior, de cuatro a seis años anterior a la peste negra en Europa, encontraron que ese cementerio tuvo, se enterraron muchas más gentes de las que normalmente se enterraban. Eso fue un dato extraño. El segundo dato es que cambiaron las lápidas. O sea, cambió la forma en la que se redactaban las lápidas, porque normalmente esta cultura, cuando mucho ponía el nombre, o ponía algunas otras cosas, pero empezaron a poner las lápidas con el nombre y con la causa de la muerte. La causa, o sea, no le ponían peste bubónica, no sabían que se llamaba peste bubónica o le llamaban de otra manera, pero le ponían otra cosa, vamos a poner peste, nada más, ¿no? lo ponían otro nombre. Y ese, insisto, esa era la ruta de la seda. Entonces, empiezan a rastrear y confirman la hipótesis de que por ahí llegó la peste bubónica a Europa, ¿no? Que llega primero, o sea, llega con los de la ruta de la seda, llega a los puertos mediterráneos, y del mediterráneo pues ya se dispersa por toda Europa, ¿no? Lo que quiero decir es que es una peste que no respetó fronteras. El COVID no respetó fronteras. Entonces, el primer reto para el primer, o sea, el primer reto para el Estado tiene que ver con el primero de los elementos del Estado, que es el territorial. No se pueden tomar medidas efectivas solamente dentro de un país. O sea, no. Porque el bicho va a llegar. Vuelvo al ejemplo que decía yo de cerremos fronteras. A ver, déjenme conectar la pila. Espérame tantito. Cerremos fronteras. Y entonces, normalmente la gente que decía cerremos fronteras, pues parecía pensar que pues la única frontera es el aeropuerto, ¿no? O sea, ya no dejemos que aterricen aviones del extranjero y ya, ¿no? No, espérate, pues es que pasan también por las fronteras terrestres. Bueno, pues no permitamos que nadie pase. Bueno, a ver, ¿y qué hacemos con la zona del desierto? ¿No? ¿Qué hacemos con la zona del río Suchiate? Donde simplemente lo pueden cruzar. Permíteme, ¿no? Entonces, una medida exclusivamente territorial, o que tome en cuenta solo el elemento territorial, va a ser una medida altamente ineficaz. Porque esto no respeta fronteras. Entonces, ahí tenemos el primer reto respecto al elemento territorial. Bueno, mejor de haberle dicho esto, ¿no? O sea, ¿cuáles son los elementos de la noción Estado, territorio, población, gobierno, orden jurídico y soberanía? El segundo elemento es el elemento población. Es muy interesante. Yo diría pueblo, pero yo sé que la palabra pueblo, pues luego saca un picaria porque el pueblo suena a populismo, ¿no? Y, uh, el populismo, es fantástico. Digamos población, para no meternos en camisa de once balas. Población. ¿Quién es la población? Pues las personas, los seres humanos, las personas humanas que se encuentran dentro del territorio o que cuentan con la nacionalidad del Estado. Esto ya es una definición muy problemática porque primero tenemos que definir qué es un ser humano, ¿no? Lo cual no es fácil. Me van a decir, ay, pues un hombre, una mujer como usted, como yo, bueno, hay más de un género. Bueno, pero es que en términos sexuales, bueno, pero hay personas asexuales. Bueno, doctor, a ver, quienes tienen tantos cromosomas, bueno, hay gente que tiene personas, seres humanos, que tienen otro número de cromosomas. Ay, pues es que usted lo está complicando mucho. Claro, es que es complicado. Es que no está fácil, ¿eh? No es fácil. Simplemente lo estoy anunciando. Y voy a regresar a algo que cité hace aproximadamente 40 minutos. ¿Se acuerdan de Frankenstein? De la novela de Frankenstein? De Mary Shelley. ¿Cuál es la tragedia del monstruo? Que además, ese es el genio de Mary Shelley. Porque hay quien dice, no, es que tomó la leyenda judía del golem del rabino de Praga. Sí, pero fue mucho más allá de la leyenda. O sea, y es justo donde va más allá, donde está el genio de Mary Shelley. ¿Cuál es la tragedia del monstruo? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Pues, todas y todos la leímos, así sea, en una versión resumida del rincón del vago, vimos la película, o la hemos escuchado, ¿no? ¿Cuál es la tragedia del monstruo? No me digan, estar feo, ¿no? Pues esa sería la tragedia para muchos, pero no. ¿Cuál es la tragedia? ¿La soledad? Exacto. Ah, Mary, no te he visto que estabas por aquí, qué gusto saludarte. Oye, te acuso recibo de una vez, pues ya viste que hasta lo mostré. Claro. Ahora, la soledad es un problema cuando no quieres estar solo. Para algunos, me cuento yo, el problema es el contrario, yo quiero estar solo. Me dice alguien hoy en la mañana, me dice, oye, pues es que yo vivo que escribes mucho, pues ¿a qué horas? Pues claro, vivo solo, con mi gato, ¿no? La soledad. Ahora, la soledad por sí misma no es un problema, es un problema cuando no quieres estar solo. El monstruo no quiere estar solo, el monstruo quiere ser parte de una sociedad, se quiere incorporar, ¿se acuerdan cuando vive cerca de una familia, que estás amigo de una niñita y demás? Él quiere ser parte de la sociedad, pero la sociedad lo rechaza. ¿Cuándo es cuando se vuelve malo? Cuando la sociedad lo rechaza. Ese es un drama humano con el que cualquiera de nosotros podemos enganchar, porque a todos nos ha pasado, a todas y a todos. Ahora bien, ¿por qué es la tragedia? Es la tragedia del monstruo porque el monstruo se da cuenta. El monstruo se da cuenta. El monstruo, cuando el monstruo se ve rechazado, se da cuenta de su monstruosidad y que por eso está siendo rechazado. Si el monstruo no fuera consciente de ser monstruo, si el monstruo no tuviera conciencia, no habría tragedia. Por eso las adaptaciones antiguas de cine, donde nos hagan como un tipo que se mueve así, con unos como tornillos acá, no funcionan, porque esa es la historia del golem, del golem del rabino de Praga. Luego la buscan. Esa es la historia del golem del rabino de Praga. Es una buena historia, pero el genio es el monstruo que quiere encajar y no encaja. Porque el monstruo se asume ser humano, pero los que están alrededor no lo asumen como ser humano, no lo rechazan como ser humano. O sea, todos hemos vivido la experiencia de que quieres formar parte de un grupito y te rechazan, ya sea de personas populares o, no sé, del coro de la iglesia y eres muy desacinado, o de la selección de voleibol, no sé, todos hemos vivido estas experiencias. Y son experiencias feas, o sea, a mí nos gusta que nos rechacen, ¿no? La clásica de no eres tú, soy yo, por ejemplo, ¿no? Es feo que te rechacen. Ahora, pero de alguna manera nos reponemos de esas situaciones. Pero, ¿qué haces cuando te rechaza la especie a la que crees pertenecer? Eso sí está y carambas. O sea, ahí lo único posible es la soledad. La única opción posible es la soledad. O volverte malo. Fue lo que hizo, ¿no? Esa es la tragedia del monstruo. Porque el monstruo se asume ser humano. Entonces, la respuesta de qué es ser humano no está tan fácil. ¿Qué? Segunda, también complicadísima. ¿Cuándo dejamos de ser seres humanos? ¿Cuándo dejamos de ser personas? Y aún suponiendo que dejemos de ser personas, ¿cuál es el trato adecuado? Y no me ha salido del tema de la pandemia, sigo con el tema de la pandemia. ¿Se acuerdan de esas escenas dantescas, que creo que es el adjetivo adecuado, que vimos de algunos países del cono sur, donde los cadáveres de las personas que fallecían por COVID estaban en las calles? ¿Se acuerdan? Escenas espantosas, o sea, escenas que nos recordaban las narraciones de la peste bubónica en Europa, o las narraciones de cuando llegan los españoles a América Latina y las epidemias que vinieron, ¿no? Entonces, ¿por qué eso nos, ¿por qué eso revela nuestro espíritu o nuestra conciencia moral? Si nosotros sabemos que esas ya no son personas. Pero es que fueron. Y aquí permítanme regresar a otra referencia, que es Harry Potter. Yo no soy muy fan de Harry Potter, muy a pesar mío, porque me hubiera gustado serlo, pero creo que me leí los más cuatro libros. Pero el mejor de los libros, para mi gusto, no está en la saga, sino es uno de los colaterales. Que lo hicieron película, el de Criaturas Fantásticas y Dónde Encontrarlas. Y ya ven que ya van dos películas, ¿no? Bueno, originalmente es un libro, ese libro me encanta, es el que, ese sí me gusta mucho, es el único que yo tengo, porque habla de los seres fantásticos y que tus unicornios y que tus perros con dos colas y pues cosas. Bueno, pero cuento una cosa bien interesante acerca de los fantasmas. Resulta que los magos, en la narración de este libro, no se ponían de acuerdo acerca de qué estatus darle a los fantasmas. ¿Son personas o son seres mágicos? No sabían. Hasta que alguien lo resuelve con una gran genialidad que revela a su vez el genio de Brown, ¿no? Y dice, no, es que el problema es que lo estamos enfocando mal. Los fantasmas no son, los fantasmas son los que han sido. Entonces, claro, porque un fantasma no existe. Un fantasma no es un ser, fue un ser. Fue un ser. ¿De acuerdo? Bueno, nosotros sabemos que esos cuerpos no son ya personas, pero sabemos que merecen, a pesar de que ya no son personas, merecen una cierta dignidad en su tránsito y en su acompañamiento. Hay un poema de Borges que es, bueno, pues es que, creo que sí lo tengo. No, no, no. Ah, sí lo tengo. Es que quiero que se fiquen en el. Hay un poema de Borges que lo dice mejor de lo que yo podría desde luego decirlo. Uno no es, fíjense, se llama La noche que en el sur lo velaron. Estoy seguro que lo conoce. Habla de un velorio al que lo llevan, básicamente. Pero pues uno cuando va a un velorio después uno platica los chistes que contaron, ¿no? Pero pues Borges tiene que ser un poco mayor. Pero nada más me quiero, me quiero poner, quiero leer una parte. Dice. Yo sé que todo privilegio aunque oscuro es del linaje de milagro y mucho lo es el participar en esta vigilia reunida, alrededor de lo que no se sabe del muerto. Y aquí viene. Reunida para acompañar y guardar su primera noche en la muerte. Una maravilla. ¿No? Reunida para guardar su primera noche en la muerte. Un muerto no necesita que nosotros lo acompañemos. Probablemente ni siquiera necesita una tumba porque un muerto ya no está. Se fue. Se fue a otros lugares según las creencias de cada quien que no podemos sino en el mejor de los casos intuir. Pero la velación no es para el muerto es para nosotros. Es para quienes acompañan. Entonces cuando dice Borges para acompañarlo en lo que no se sabe es que es nuestra angustia. No es la angustia del muerto. El muerto ya se liberó de angustias y de nostalgias. Es la nuestra. Entonces el ver eso nos angustia porque decimos es que eso no está bien. Un cadáver no debe quedar así. Un cadáver debe ir a cierto lugar se deben hacer ciertos ritos se deben hacer ciertas cosas. No porque el cadáver lo necesite porque lo necesitamos nosotros. o sea nos genera esa angustia. Entonces en cuanto a la población primero se genera esta cuestión que probablemente ni siquiera es jurídica pero que es una angustia emocional de ver esa realidad. Segunda que mucho más pedestre lo que voy a decir pero seguramente más importante que la población está dotada de derechos y que esos derechos deben ser respetados aún en contextos tan graves como el de la palabra. Recuerdo un caso que supe porque en una reunión fui a ver a determinada persona y alguien llegó a exponerle este caso y la persona a la que yo estaba acompañando me dijo a ver acompáñame a esta reunión y ahí me enteré. No voy a decir nombres pero creo que es muy ilustrativo. Y ¿se acuerdan que aunque México propiamente no cierra sí dejaron de haber vuelos a muchas partes? Entonces esta persona tenía a su hija o era un hijo a su hija a sus hijos y a su esposa en otro país y no podían volver. No había manera de que volvieran. Entonces estaba angustiado buscando maneras para conseguir que pudieran regresar. Bueno ¿por qué? Porque hay un derecho humano a eso. Las gentes que querían por ejemplo trasladarse a determinados pueblos o lugares aquí en nuestro país y que llegabas a estas comunidades indígenas estaban cerradas. Es que libertad de tránsito es que pues sí usted no puede pasar pero es que usted no pasa y háganle como quiera y se acaba en el filero. ¿Cómo le hacemos? Pero a la vez se tienen que respetar estos derechos. ¿No? Primerísimamente el derecho a la salud. El Estado tiene que hacer cosas porque esas personas tienen derecho a la salud. Aún en este tipo de contextos y recordemos cosas que hoy probablemente quisiéramos olvidar pero ¿se acuerdan lo que empezó a suceder con algunos hospitales que se convertían en hospitales COVID? ¿Que la gente lo rechazaba? ¿Se acuerdan que hubo manifestaciones en algunos estados? ¿Se acuerdan que se empezó a agredir a personal médico? Entiendo que no fue general pues pero ¿se acuerdan que hubo estos casos? ¿Se acuerdan que hubo médicos, médicas, enfermeros, enfermeras que les aventaban cloro? ¿Se acuerdan? Pero es que tenemos que garantizar el derecho a la salud. Derecho a la salud es pola en el hospital que está cerca de mi casa no puede ser COVID. Aquí no vamos a rechazar eso. No se puede permitir. ¿No? ¿Se acuerdan de aquella irrupción en un hospital del Estado de México? Porque decían que lo de líquidos de rodillas y demás. ¿Se acuerdan que se mete la gente? ¿Se acuerdan que empiezan a abrir las bolsas con los cadáveres? Pero hay que respetar pero el Estado tiene que garantizar el derecho a la salud. El derecho a la libre circulación. Pero más aún para efecto de nuestra sesión porque estamos en una aula virtual pero en una aula virtual de la Escuela Judicial Electoral. Tenemos elecciones. Tenemos elecciones. Y eso nos presentó un problema gravísimo. ¿Qué hacemos? Aquí hay gente que le tocó. Está la compañera María Pérez, está Antonio en sus funciones jurisdiccionales que les tocó tomar decisiones de cómo le hacemos para mantener funcionando o para mantener operativos los derechos políticos electorales en este contexto. Y eso no fue fácil. Eso no fue fácil. ¿Por qué? Porque hay derechos políticos electorales que se tienen que mantener. A ver, cosas tan elementales como el acceso a la justicia electoral. Tan elementales como esto. Ustedes creen, ahí les va la pregunta, ¿ustedes creen que porque estábamos con la pandemia y porque estábamos en nuestras casas dejó de haber violencia política de género? Claro que siguió existiendo. Incluso yo tengo la hipótesis, no tengo ningún elemento para sostenerlo, pero creo que arreció en redes. Pero no importa mi hipótesis, lo que importa es que se mantuvo. Esas personas que eran víctimas de violencia política de género tenían derecho al acceso a la justicia, claro. Ok, ¿y ahora cómo lo hacemos si el tribunal está cerrado? Y se acuerdan que hubo tribunales locales que cerraron totalmente. O cómo lo hacemos si el instituto que tiene que resolver dice que por el bicho está cerrado. Entonces, ¿qué hacemos? No, no, pues es que el bicho, ok, pero estoy siendo objeto de violencia de género. Bueno, mire, ahí cuando diga López-Gatell que podemos abrir, o sea, ahí le recibimos la demanda o la denuncia. Oiga, pero y mientras, no, pues es que ¿qué hacemos? ¿el bicho? No, no podemos hacer eso. ¿Se acuerdan las primeras elecciones que tuvimos, que fue en 2020, ¿no? Con el COVID, las de Coahuila y las de Hidalgo, que había gente que decía, es que hay que suspender, hasta que el bicho pase. No, espérame, porque incluso se acuerdan que se prorrogaron, ¿no? Es que no se pueden suspender. A ver, ¿cómo le haces, cómo suspendes, si tiene que ver, si la Constitución establece que no se puede reunir dos o más poderes en una persona? O sea, todavía en el caso de los ayuntamientos, bueno, pues, que nombren consejos, las legislaturas, pues, se podrían encontrar soluciones que a mí no me hubieran satisfactorias, no me hubieran parecido satisfactorias, pero, digamos, pero ¿cómo le haces a que tienes elecciones de legislatura? ¿No puedes prorrogarlos? ¿No puedes suspender el poder legislativo? ¿No lo puede asumir el gobierno del poder ejecutivo? ¿Qué haces? Tienes que hacerlos. Y si ustedes observan, la mayor parte de los países en el mundo seguimos haciendo elecciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo las hacemos? Sobre eso voy a proponer mañana, ahorita estoy apuntando, digamos, los problemas, ¿no? O sea, no podemos dejar de hacerlas, ¿cómo las hacemos? El reto del Estado es, respecto a la población, ¿cómo mantenemos el respeto a sus derechos? Es cierto, admiten, creo que la palabra sería modulaciones, admiten modulaciones, ¿no? ¿Te acordarán ustedes, por ejemplo, de esta figura que pocas personas conocían, pero tan poderosa que es el Consejo General de Salubridad, ¿se acuerdan, no? Y que este Consejo General de Salubridad incluso está previsto en la Constitución y tiene poderes cercanos a la suspensión de garantías, ¿eh? Es un órgano muy poderoso que mucha gente desconocía, ¿no? Somos ñoños de esto, pues ya, algo se haría, ¿no? Bueno, ¿se acuerdan que tomaban una serie de decisiones que hasta se comentaron y se publicaron y demás? Por ejemplo, respecto de los hospitales privados, ¿no? Había gente que decía, hay que hacer una requisa y que saluda al ministro y todos los hospitales, ¿no? Consejo General de Salubridad dicen, no, 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 una requisa, no, pero sí, los hospitales particulares van a tener estas obligaciones y tenemos que hacer otras cosas, ¿no? Y tomar ciertas decisiones incluso sobre movilidad de la población y demás. Entonces, claro, admiten modulaciones, pero no se, pero la suspensión de derechos solo se puede hacer en términos del artículo 29, ¿no? Y la suspensión de derechos es una cosa gravísima y además ni siquiera se pueden suspender todos los derechos. No puede suspender el derecho a la vida, no puede suspender el derecho a la salud. Tampoco puedes en la práctica suspender elecciones porque no puedes tener dos o más poderes en uno solo. Entonces, el Estado enfrenta el reto de cómo le hacemos, cómo respetamos los derechos, qué modulaciones tienen que tener esos derechos para poderse ejercer y cómo garantizamos el ejercicio de los medios. El más importante bueno, no es más importante utilizar un término adecuado, uno de los más complicados fue justamente el acceso a la justicia. ¿Cómo le hacemos para que se mantenga el acceso a la justicia? ¿Por qué? Porque los delitos se siguen cometiendo, porque la gente se sigue queriendo divorciar, porque los padres siguen queriendo ver a sus hijos, porque sigue habiendo violencia de género, porque hay pagares que no se pagan, porque la justicia no se puede detener. Entonces, ¿cómo le hacemos? Claro, la respuesta llegan fácilmente a justicia digital. Decirlo está bien fácil. Ahora implementarla, ahora hacerla. ¿Cuántos de nosotros tuvimos que aprender, por ejemplo, cómo firmar electrónicamente documentos? Y el día de hoy, ya, pues, picas aquí, pero a ver, la primera vez que firmaste, no te salía, no sabías cómo convertirlo, te salían las cosas raras, y oigan, mejor no. Ahora, imagínate administrar un juicio. Bueno, entonces, en cuanto a la población, digamos, en cuanto al territorio, el reto es el virus no respeta fronteras. En cuanto a población, el reto es cómo le hacemos para seguir garantizando derechos que puedan admitir modulación. Pero ahí están, estos derechos no podemos dejar o no. Entonces, digamos, territorio, población, orden jurídico. El estado de derecho, entre otras cosas, implica que hay un orden jurídico, pero no cualquier orden jurídico, sino uno que tiene que ver con dos elementos que de alguna u otra forma hemos estado mencionando aquí. Primero, los derechos humanos. Diríamos mejor, los derechos fundamentales. No me quiero poner, salvo que ustedes ahorita en las preguntas quieran que entremos, pero no me quiero poner a discutir de si lo hacemos con derechos o no, y qué es el desnaturalismo, y qué es el desnaturalismo. No, creo que no es necesario. Insisto, salvo que ustedes quieran, con gusto, pero creo que no es necesario. Pero creo que sí podemos admitir que el estado constitucional implica el reconocimiento de derechos humanos, ¿no? De derechos fundamentales para un sentido más alto. Ya sea el reconocimiento, el otorgamiento, usen el verbo que quieran, pero es un estado que debe de respetar derechos humanos. pero esto se da en una tensión constante, que es los derechos en el contexto también de la democracia. La relación entre derechos y democracia es una relación muy compleja, muy difícil, muy difícil, porque no puede haber democracia sin derechos, y probablemente tampoco puede haber derechos sin democracia, pero el exceso de democracia limita los derechos, y el exceso de derechos limita la democracia. Y esto, por eso, el equilibrio entre derechos y democracia siempre es un equilibrio dinámico, siempre es un equilibrio dinámico, donde cualquier cosa que desajustes lo tiene. El mejor ejemplo que podría poner es el siguiente. A mí me gusta mucho la arquitectura gótica, no tanto la barroca o la románica, no tanto la gótica, la barroca, porque es demasiado recargada, ¿no? La arquitectura gótica, la característica que tiene es que son edificios muy sólidos, muy sólidos, chaparrones, que tienen tres, cuatro adornitos, muy bonitos, pero yo pongo el siguiente ejemplo. Yo nunca he ido a París. Si alguien me invita, pues cumplidamente le cargaré las maletas y vamos. Pero me imagino que cuando vas a París, una de las cosas que quieres ver, y aquí seguramente hay gente que ya fue, es Notre Dame. Yo creo que ha de ser desesperante, o sea, porque llegas a Notre Dame, te paras y te dicen, a ver, el recorrido va a durar, no sé, hora y media, dos horas, y te paras y dices, güey, dos horas no me alcanza ni para ver toda la portada, está llena de cosas. Entonces, ponte ahí, pues fuiste a Notre Dame, pues sí, ¿qué te pareció? Pues grandota, pero no puedes verla. En cambio, una iglesia gótica llega y en una hora ya le viste todo lo que había que ver. ¿No? Bueno, el arco gótico, el arco, tiene una característica estructural muy interesante. Voy a dibujarlo. Ustedes perdonarán mi calidad en el dibujo, pero creo que puede ser ilustrático. Este es un arco gótico, ¿no? Muy simple y muy sencillo. ¿Cómo se construye? Todo son piedras. Se construye primero una estructura de madera que lo sostenía. Estos palitos de en medio, digamos, es la estructura de madera, ¿no? Estas son las piedras. ¿Se fijan que en medio falta una? Bueno, la piedra de en medio, la voy a achurar para que la vean. Ahí está. Es la piedra de bóveda, o la bóveda de clave. Esta piedra tiene una función estructural muy importante. Cuando la ponen, era cuando quitaban la estructura de madera, ¿no? esta piedra lo que hace es transmitir la tensión del arco. Porque el arco siempre está en tensión. Siempre, o sea, desde que se construyó la iglesia en el siglo XII, ese arco está en tensión hasta la fecha. ¿Qué es lo que evita que se caiga? Lo que evita que se caiga es esta piedra. Si tú quitas esta piedra, se cae. Porque todo el tiempo está en tensión, está en una tensión dinámica. Todo el tiempo. O sea, tiene 600 años en tensión dinámica. Entonces, mientras esa piedra esté bien, aquello va a estar bien. Es igual lo que sucede entre democracia y derechos. Todo el tiempo están en una tensión dinámica. No hay una solución. Vamos, la diferencia es que en la bóveda, en el arco románico que he puesto, es la piedra de bóveda la que transmite la tensión. Esa piedra la pusieron ahí hace 600 años, ahí está, ahí dejenla. Pueden modificar las otras, pero esa no la quitan. El problema es que en la relación entre derechos y democracia no tenemos clave de bóveda. Entonces, todo el tiempo estamos así. A veces se jala más hacia la democracia. A veces se jala más hacia el derecho. Pero no podemos, nadie puede afirmar la solución perfecta es esta. El Estado constitucional perfecto es el que tiene esta combinación de estos derechos y esto es democracia. Esto no es decidible porque son derechos, esto sí es decidible porque es democracia, y ahí está la receta. No. No es como hacer arroz, ¿no? No. Eso lo vuelve sumamente complicado. Miren, ahorita está sucediendo, digo, no sé si en estos momentos, pero en estos días algo interesantísimo en Israel. Les recomiendo mucho que sigan lo que está pasando en Israel. Hay un nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu que se ha aliado con ciertas figuras políticas y una de las cosas que nos molesta mucho es la corte israelí, que es una corte, ustedes saben, es donde viene Aron Barak y la ponderación y todo esto. Es una corte muy prestigiosa pero muy fuerte. Israel no tiene constitución escrita como tal. No tiene. Claro, tiene constitución, todos los países tienen constitución pero no la tiene escrita. Y su tribunal constitucional pues se ha puesto a hacer interpretaciones y demás, se ha vuelto un tribunal muy fuerte y muy poderoso. Entonces, lo que está haciendo el nuevo gobierno de Netanyahu ya lleva no sé cuántos nuevos gobiernos pero este nuevo gobierno quiere reducir el poder de la corte y constitucional. Es un gobierno de derecha para lo que voy a decir ahorita. Y entonces, quiere reducir ese poder y entre las cosas que está proponiendo es cambiar el método de nombramiento de las y los jueces de este tribunal para que tenga más elementos políticos en el nombramiento como en Estados Unidos tal vez como en México pero también lo que quiere es modificar las reglas para que cualquier sentencia que dicte el tribunal pueda ser superada por una mayoría simple en el parlamento. Fíjense. Imagínense que aquí en México cualquier sentencia de la corte de acción de constitucionalidad contra la presión constitucional para la presión de la sentencia de la corte pudiera el Congreso decir pues con la mayoría de diputados y senadores nos la brincamos. ¿Se imaginan? Bueno, eso mismo tiene en Israel y uno de los argumentos se los voy a leer porque no quiero no quiero hablar de memoria porque toda memoria es olvido, ¿no? Entonces se los voy a leer es que lo tengo aquí a la mano fíjense lo que dice es una una entrevista con el profesor este Tom Ginzburg es un gran constitucionalista americano bueno, entonces fíjense lo que dice entre los argumentos es que quiero leer el texto específico para no no lo encuentro y me voy a tardar pero créanme que eso dice entre los argumentos que da el primer ministro israelí que insiste es un gobierno de derecho y su ministro de justicia es que los jueces no son electos por el pueblo ¿a qué le suena? es totalmente otra ideología el argumento es el mismo el mismo el mismo o sea el paso siguiente es proponer en Israel o sea el paso lógico siguiente sería la propuesta en Israel de que los jueces sean electos y entonces quienes lo han propuesto aquí en México dirán que ven en Israel no solo Bolivia también en Israel y no que Israel es una democracia avanzada bueno lo que estoy tratando de decir entonces es que ese equilibrio es muy complicado de repente vas de un lado y de repente vas del otro vámonos a lo teórico ¿no? porque aquí les gusta mucho la teoría si nosotros nos vamos con Ferraioli Ferraioli prácticamente vacía de contenido a la democracia lo que para Ferraioli esencialmente son ¿qué es la democracia respecto a los derechos humanos? ¿no? o sea entonces el estado constitucional ferraioliano casi parece poderse reducir a democracia pero nos vamos con otras visiones no diría la de Gargarela vámonos a unas más radicales por ejemplo Waldron y Waldron nos diría por ejemplo que prácticamente cualquier decisión moral pueden tomar las mayorías ¿por qué no? ¿por qué los jueces van a decidir los jueces y las juezas ¿no? ¿por qué van a decidir que decidan las mayorías? entonces tenemos esa tensión constante bueno hagan de cuenta que esta relación entre democracia y y y derechos y derechos humanos es este arco que les dibujé ¿no? al que ya le quitamos ya le quitamos la estructura de madre se hagan de cuenta que es esto pero hagan de cuenta que a la tensión que está todo el tiempo le ponemos un segundo piso entonces el arco empieza a vibrar porque no estaba hecho para un segundo piso ¿cuál es el segundo piso de la tensión que tenemos aquí? el la pandemia de COVID la pandemia de COVID ¿no? que obliga a tomar decisiones rápidas inmediatas decíamos sin la absoluta certeza de que sean las decisiones correctas entonces alguien en cuatro o cinco años o tal vez en cuatro o cinco meses se le va a ocurrir demandar por ejemplo al gobierno federal al gobierno estatal al gobierno municipal por una decisión que se tomó que hoy sabemos que no servió entonces va a demandar algún tipo de responsabilidad porque pensemos en algo una responsabilidad administrativa porque se gastó en la cuenta pública para esos arcos desinfectantes y no sirven de nada bueno es que hoy no sabemos pero en ese momento no sabíamos en ese momento no sabíamos ya ven lo que dicen esto de los líquidos para limpiarse los pies ¿no? los zapatos tampoco sirve bueno y en todos lados había que usar ¿no? bueno porque fue una decisión jurídica que se tomó con la información que se tenía en ese momento entonces el orden jurídico sufre una mayor tensión entre derechos y democracia porque nos enfrentamos a esta situación de absoluta incertidumbre entramos después al tema de gobierno el gobierno decíamos es otro elemento del estado ¿quién es el que gobierna? pues el que gobierna es el que manda y el que toma las decisiones y aquí empezamos con una serie de problemas si me olvidó usar la presentación voy a regresar un momento pero es que me clavo entonces por eso esta señora que vemos aquí es Minush Shafik que es una economista muy importante a nivel mundial miren qué tan importante que era la directora de la London School of Economics allá con eso podemos dimensionar es una mujer de origen egipcio se forma en Inglaterra y es la directora que publica este libro What We Owe Each Other les quiero platicar cómo llegué en el penúltimo número de la revista Justicia Electoral que tenemos aquí en el tribunal que seguramente la leen ustedes habrán visto que entrevistamos a Leonardo Morlín con entrevistar entonces al final de la entrevista es que te acabas platicando y agradeciendo y todo Leonardo Morlino Alexander Reyes y a mí que hicimos la entrevista nos platicó que estaba leyendo este libro y que le pareció un libro espléndido más tardamos en cortar la transmisión que yo en pedirlo si lo está leyendo Morlín es porque el libro vale la pena y la verdad es un espléndido libro y este libro es lo que habla es de cómo tiene que cómo podría reestructurarse el pacto social a partir de lo que estuvimos viviendo con el COVID hay varias cosas que quiero tocar pero me voy a regresar más a rato me quiero centrar en el punto 3 a ver la soberanía en la definición tradicional implica que cada estado toma sus propias decisiones sin importarle o sin que tenga que consultar o acordar con los demás estados y mucho menos con poderes que se llaman infraestatales como los poderes económicos y entonces sabemos que este concepto siempre había estado en duda entonces había quien decía no pero es que por ejemplo no puedes ir en contra de los tratados internacionales no que los factores reales de poder todo eso que estaba por ahí me acuerdo un libro de un internacionalista canadiense que se llama la soberanía esa bonita hipocresía se llama pero pocas veces fue tan claro como con la pandemia si tú muy soberano ok y las vacunas pues las tienen las farmacéuticas son las que los están desarrollando ok pues 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 que nos las den oye pues nos dicen que cuestan tanto pues diles que estamos dispuestos a pagar tanto pues no te las venden y hazle como quieras bueno ok este pero pero ya no surge ya no es que fíjate que van a tardar tres meses porque van a tardar si ya nos están pidiendo el pago estamos pagando porque primero van a surtir a tal país y a tal país oye pero muy soberanos pero la cura no la tenemos cuando queremos muy soberanos pero no la podemos desarrollar porque pues cuestiones tecnológicas bueno es que entonces vamos a hacerla nosotros no podemos porque ellos tienen la patente me vale a mí dos cacahuates la patente no porque eres objeto de responsabilidad internacional ¿te digas? y entonces resulta que el tema por hablar de las vacunas pero podríamos hablar también de los tratamientos ¿no? por algo que todos vimos el tema de las vacunas entonces por eso por ejemplo creo que tiene mucho sentido cuando uno empieza a ver el tema de las vacunas y uno ve que el tema de las vacunas se lo encargan a la Secretaría de Relaciones Exteriores hay gente que dice pero ¿por qué? es un tema médico ¿no? desarrollarla sí aplicarla sí conseguirlas no conseguirlas es un tema de soberanía y de relaciones internacionales por eso se lo encargan a relaciones exteriores o sea tiene lógica y entonces es cuando empezamos a hablar por ejemplo de esto ¿es posible una soberanía médica? ¿es posible una soberanía médica? a ver que la vacuna que tu vacuna patria que tus ventiladores nacionales ¿es posible esto? y estoy hablando de México pero quitemos México pensemos en cualquier otro país piensen en Argentina en Perú en Bolivia en Francia en Islandia piensen en el país que quieran o sea a esto nos enfrentamos todos los países ¿no? esto lo vimos todos los países ¿es posible pensar en una soberanía médica? debemos apuntar hacia una soberanía médica pero más importante aún creo yo la segunda pregunta ¿es posible un modelo internacional de salud solidaria? ¿se acuerdan ustedes que como que el primer intento del gobierno mexicano fue accedamos a las vacunas como en una especie de negociación global que beneficia a todos los países industrializados y no industrializados después fue muy claro que no se podía por ahí entonces ¿qué empieza a hacer México? pues hay que entrar a negociar de otras maneras para conseguir las vacunas y decían los expertos y las expertas y es cierto ¿dónde es donde van a llegar hasta al final las vacunas? en África oiga pero eso es injusto sí claro el sistema internacional es un sistema injusto claro las farmacéuticas se mueven por dinero son empresas no le puedes pedir a ver yo no estoy diciendo no vayan a salir de esta clase por favor diciendo el doctor dice que las farmacéuticas son del diablo no yo estoy diciendo que a una empresa no le puedes pedir que se comporte más que como empresa ¿no? y la finalidad de una empresa ¿cuál es? obtener ganancias punto se acabó no le puedes pedir peras al obvio ¿no? es posible desarrollar un modelo internacional de salud solidario pero esta pregunta voy a dejar de compartir esta pregunta la hago no desde una la podría hacer desde una perspectiva ética éticamente sea posible no la hago desde esa perspectiva la hago desde la perspectiva de la pandemia o sea para garantizar la existencia de la vida humana y que no venga otra pandemia que como Thanos truene yo no sé truene los dedos y se lleve a la mitad de la población ¿no será que tenemos que o sea por la propia existencia de la vida humana más allá de consideraciones éticas bueno tenemos que considerar que es un valor ético la existencia de la vida humana ¿es posible desarrollar un modelo de salud sostenible solidario ¿por qué? porque yo decía hace un momento que la pandemia nos plantea un reto para las fronteras o sea el bicho va más allá de las fronteras entonces resulta que si alguien en Wuhan se come lo que no se debe comer o se lo come en París o se lo come en Nueva York o se lo come en Azcapotzalco nos puede pegar a todos entonces la respuesta no puede ser nacional la respuesta nacional es no resuelve el asunto o sea son problemas demasiado graves y podemos pensar en esto pero podemos pensar en el H1N1 pero podemos pensar en lo que quieran o sea en cualquiera de estos casos entonces las respuestas nacionales son pobres son febles son débiles no son las adecuadas tenemos que pensar en un modelo internacional el problema de ese modelo internacional solidario es que nunca lo hemos conseguido en ningún otro tema el problema es que las relaciones internacionales son están siempre aquejadas por la asimetría por las afinidades ideológicas por los intereses económicos y el problema es y vuelvo aquí al tema de las farmacéuticas que insisto no vengo a hablar de las farmacéuticas el problema es que hay jugadores en el tablero internacional que no responden a lógicas estatales sino a lógicas de ganancia que son las grandes corporaciones como las farmacéuticas pero no solo las farmacéuticas o sea esa es una pero no solo a ellas entonces ¿cómo nos nos sentamos en un plano de igualdad? ¿cómo podemos obligarlas? ¿cómo podemos constreñirlas? si ni siquiera podemos mantener se mueven según les convenga fiscalmente y entonces tienen sus domicilios fiscales en una isla perdida en quién sabe dónde porque es donde fiscalmente les conviene o sea si ni eso podemos entonces para el tema de la soberanía presenta un gravísimo gravísimo reto también esta cuestión de la pandemia bueno bueno he hablado mucho y nos quedan prácticamente 15 minutos entonces quisiera dedicar estos minutos que siguen a sus comentarios a sus reflexiones a sus aportes si tienen alguna duda y puedo yo responder pues adelante pero sobre todo para escucharles entonces les pediré que vayan levantando la manita virtual y mientras la van levantando yo voy viendo aquí en el chat que tenemos bueno pues tenemos varias y varios compañeros que pusieron su nombre este si les comentaba no es necesario a ver ustedes se registraron con su correo electrónico entran aquí entonces ya al entrar automáticamente está registrada su asistencia y si quieren poner un saludo o algo así pues adelante pero no es no es necesario entiendo que en otras plataformas sí con nosotros no es necesario este Gabriela Torres el miedo de la soledad sí desde luego ¿no? el miedo de la soledad este los seres humanos no somos seres gregarios también por eso nos gustan los animales normalmente nos gustan los animales que están ahí con nosotros los conejitos los perritos algunos nos gustan los gatos pero hasta los gatos a veces son atapachones se van ahí a dormir contigo o sea somos seres gregarios es muy difícil pensar en un ser humano que aspira todo el tiempo la soledad ¿no? hay cosas muy interesantes hay un uno de los grandes genios del siglo XX además mi pianista favorito Glenn Gold tiene no solo era pianista era productor era director producía programas de televisión y producía radio y tiene una cosa primero fue un programa de radio después se lo dio un documental de televisión se llama Sketches son solitos que habla en realidad son montajes son montajes de imágenes y demás que habla de de personas que viven en zonas muy solitarias del Canadá muy al norte donde no hay ni osos ¿no? que viven casi todo el tiempo solos solas y las experiencias de vivir de vivir en soledad ¿no? muy interesante muy interesante pero bueno una buena referencia muy bien manitas levantadas ¿quién? adelante doctora te escuchamos gracias doctor este primero bueno un saludo siempre es un un placer y un privilegio escucharte fíjate que me me quedaba la duda ahora que comentabas esto de lo que está sucediendo también en Israel este y bueno dado que el tema de ahora el acercamiento que tuvimos fue un poquito a detallar los elementos del estado constitucional de derecho si es bueno más bien me gustaría conocer tu opinión si esto del constitucionalismo popular es contrario al estado constitucional es como alguna especie de derivación en donde se le da a la al pueblo esa reivindicación de las decisiones soberanas en contra de que las decisiones sean tomadas por una élite tiene digamos parte de sería parte de podría considerarse parte de una derivación contrario como corriente teórica no sé me gustaría conocer tu opinión al respecto doctor fíjate bueno muchas gracias por el comentario fíjate que interesante pero aquí tengo un libro que va justamente para allá y ustedes van a conocer al autor es el manual de derecho constitucional de don Jaime Carnas un manualote ¿qué es? ¿qué? 297 páginas y Jaime va para allá ¿no? y lo que yo diría es lo siguiente a ver no hay un constitucionalismo único hay varias corrientes del constitucionalismo hablando por ejemplo de América Latina ¿no? está lo que se conoce como bueno aquí en América Latina pues tenemos muy claramente el garantismo el principalismo y el nuevo constitucionalismo latinoamericano que de alguna manera tiende hacia el constitucionalismo popular yo diría que Micael Alterio sobre todo ha trabajado esto que no es lo mismo constitucionalismo popular que populismo constitucional creo que la base del constitucionalismo popular y ahí hay varios autores también colombianos por ejemplo que lo abordan es la idea de aumentar los poderes de decisión del pueblo pero esto no necesariamente o no en todas las vertientes lleva a un constitucionalismo plebiscitario o sea no quiere decir que todos se consulten plebiscitos o en referendos esto lo explica con mucha claridad Roberto Gargarela sino la idea de cómo podemos colar a la ciudadanía si el término pueblo nos resulta incómodo a la ciudadanía y la toma de decisiones entonces ahí entran mecanismos de democracia participativa como tú los has vivido en Querétaro ¿no? por ejemplo estos mecanismos para decidir el presupuesto participativo de parlamentos abiertos de cabildos abiertos ¿no? ahora lo que pasa es que hay que hacerlos bien o sea un parlamento abierto no es invitamos a 200 personas les decimos que les ponemos atención y no usamos nada de sus ideas eso no es un parlamento abierto ese es un ejercicio de legitimación política pero no es un parlamento abierto ¿no? bueno entonces lo que yo diría es que es desde luego una corriente ahora me parece y estas son ideas también de Roberto Gargarela pero coincido que el constitucionalismo latinoamericano ha sido esencialmente un constitucionalismo elitista desde sus orígenes ¿no? o sea simplemente pensemos en los fundadores y digo los porque fueran hombres fundadores de nuestros países de nuestras constituciones a las mujeres no les daban derecho pero a los grupos indígenas tampoco pero o sea esencialmente era un constitucionalismo elitista y muchas cositas de esas se nos han se nos han ido quedando ¿no? o sea creo que ahí tenemos todavía mucho resabio de un constitucionalismo elitista ahora esto no quiere decir insisto que todas las decisiones o sea no todas las versiones del constitucionalismo popular dirán que todas las decisiones hay que consultarlas con el pueblo ¿no? pero sí digamos confiar en mecanismos de democracia ya sean deliberativas o participativas hay un espléndido texto doctora que creo que te puede interesar de de curiosamente es un jurista israelí Andrei Marmor de Andrei Marmor que está en el número uno de la revista Problema que es la revista de filosofía jurídica de la UNAM que se llama Are Constitutions Legitimate donde hace un cuestionamiento demoledor de todas las de los discursos que 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 buscan demostrar que las grandes decisiones solamente la pueden tomar los tribunales no concluye en que todas las tiene que tomar el pueblo sino concluye en que no necesariamente todas tienen que pasar por los tribunales sé que mi respuesta es compleja pero es que el tema es complejo entonces iría un poco por ahí muchas gracias muchas gracias muy bien ¿quién más? tenemos tiempo todavía ¿quién más? me preocupa que no haya más voces eso puede significar o que los aburrí o que no fui claro porque el tema no puedo pensar que el tema no sea interesante pues es una pandemia ¿no? claro que es interesante muy bien ¿quién más? bueno si no es así podríamos concluir hasta aquí nuestra sesión de hoy continuamos el día de mañana les agradezco mucho su amable presencia nos conectaríamos digamos a las 11 también damos un margencito por quien tenga alguna complicación para empezar entonces nos saludamos el día de mañana saludos muchas gracias saludos estimado Antonio muchas felicidades por tu libro gracias